Ay mamita, dijo la buena pedo, que entre más largo el garrote más se pasea la lora, dijo la charramanduca, que el hombre cuando es bueno la mima, vía lo buca. Me junté con una gorda, me junté con una flaca, si la dos dan buena leche la mima, cuajada se saca. Me puse a bañar un mono a la par de una garza morena, no hay cosa más sabrosa en esta vida que tener en los brazos una mujer ajena. No hay burro que no reúne, ni yegua que no pate, ni hombre que no lo pida, ni mujer que no lo dé. Y vengo yo de gran baboso a ordeñar un sapo, a ver que leche le sacaba, nunca le encontré en las tetas pero leche le sobraba. Soy pico de nacimiento, guanacasteco, gracias a Dios, soy como el toro putal que brama en cualquier corral. En la yegua que yo montaba la monta a mis compañeros, ahora el placer que a mí me queda, que yo me le cae primero. La copio.